En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal amigos en shock Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a este programa que transmitimos a través de YouTube en Productora 69 Y a través de Facebook en la página oficial de en shock TV Así que estamos muy muy felices de estar con ustedes ya por fin pasando los muertos Pasando absolutamente todas las fiestas Bueno ya también terminando casi la semana Pero bueno vale la pena, vale la pena pasarla bien, disfrutar y estar muy a gusto porque ya viene nuestro cierre de año Así que vamos a trabajarle más duro hermanitas porque hay muchas cosas por pagar Oigan pues este el día de hoy les quiero dar la bienvenida y por supuesto también darle la bienvenida a Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? Mi George, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Hola, hola Hola, mi George Buenísimo Hola, mi hermosa productora Oye, muchísimas gracias por ese ánimo Y por tus encantadoras palabras Aunque la niña Gigi ya se nos quedó trabada Pero bueno, oye productora Esto se va a poner buenísimo Se va a poner de agasajo Así es que nos tiene que acompañar Por favorcito Hasta que termine este video Porque se la van a pasar muy a gusto Es una promesa hecha, ¿eh? Aparte de todo Así es que si no están suscritos Por favor, háganlo Regálenos su suscripción Que aparte no les cuesta nada, ¿eh? Ni un pesito Y también los invitamos a que nos regalen un like Y nos dejen un comentario Por favorcito Oigan, también tenemos una página de Facebook Que se llama EnShockTV Si gustan pueden entrar también Y vernos a través de esta plataforma Y gracias por sus estrellitas Que nos regalan Y que nos hacen favor de entregarnos ahí Se siente tan bonito Cuando de repente se abre el Facebook Y aparece la estrella así Entonces se siente tan bien Que se los queremos agradecer con el corazón Bienvenidos a todos ustedes Gracias por estar aquí Esto se llama EnShock Bienvenidos Oigan, hermanitas Y por favor, suscríbanse Dejen su like Su comentario Activen su campanita Revisen su suscripción Porque de verdad, mire Bueno, a estas alturas Ya no sabemos ni quién nos pone Ni quién nos quita Está hecho todo un relajo Pero ahí les encargamos Por favor, su suscripción Y sus likes principalmente Ok Por favor, hermanitas Pero bueno Vamos a comenzar a platicar El día de hoy Porque hay muchas cosas Muy interesantes Pero lo primerito Lo primerito que debemos de comentar Que miren Estuvo chistoso, sí Pero también estuvo preocupante No la pasemos a fregar Fíjate, Filipe No sé si hayas visto el video Pero te voy a contar A ver Resulta Con que allá en Argentina Hay, ya ves que Se usan mucho estos programas Que son como Como de variedades ¿No? Como de distintos temas ¿No? Que a lo largo de no sé cuántas horas Van hablando de un tema De otro De otro De otro Espectáculos también Bueno, de todo habla Y entonces En uno de esos programas Resulta con que Empiezan a hablar De nutrición Invitan a una nutrióloga ¿No? Para que Para que dé consejos De cómo alimentarse bien Cómo fomentar en los niños Este, una buena alimentación Y así, así ¿No? Entonces, bueno Era como una mesa de debate Y entonces Ahí estaban hablando De que si es bueno Comer pastel Por ejemplo En un cumpleaños O no Este Que es Que tan malo es el dulce Para Para las personas en general Y en especial para los niños Bueno, estaban hablando De distintos temas Y la nutrióloga Estaba diciendo No, es que en realidad Pues no es malo O sea Pueden cambiar A lo mejor El pastel En lugar de que sea De chocolate Que sea de De pura cocoa O O de O de coco No sé de qué dijo ¿No? O sea, estaba dando ella Sus puntos de vista Y entonces La nutrióloga La nutrióloga Y entonces Sabía que le decía Oiga, no Pero yo creo que no Por esto Por No, no, no Es que miren Es que también debe de haber Un equilibrio Entre el azúcar Y este Y la baja de azúcar Bueno, ya estaba explicando Todo iba bien Ay tú De repente Estaba sentada ella Al lado de una De las conductoras De repente Iba a contestar algo Quién se que le preguntaron Iba a contestar algo La nutrióloga Cuando de repente Cuando de repente Empieza a hacer los ojos Como yo Ya de repente Andaba así No Así Iba a chupirul La conductora Mira Ahí bueno Se quedó como Ida Mira Mira la conductora Todavía se estaba riendo Porque dijo Ay yo creo que es bromista La nutriólogana Mira Y entonces Ahí Ahí lo volteó A ver Empieza a ver Cómo empieza A cambiar la cara De la conductora Porque se dio cuenta Que no era broma Le dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque ella ya estaba Volteando los ojos En blanco Y le dice ¿Qué te pasa? Cuando no da el azotón Ahí en la mesa George ¿Cómo crees que se cayó? No Allí O sea La cabeza Se le cayó Se le cayó Fili Allí a la mesa Ay no Y entonces Se emprega Los conductores Se levantan Y dicen Vámonos a corte A corte A corte Y se van a corte Cuando regresan Resulta con que Pues ya no estaba La mujer Ya se la habían llevado Y ya habían llamado A los paramédicos Y todo Que afortunadamente En la televisora Pues tenía Entonces ya Se la llevaron Al hospital A la nutrióloga A tu Fili Y hasta el otro día Se volvió a ser presente Afortunadamente No O sea No pasó de un desmayo Pero le tuvieron Que hacer muchos estudios Dice que hasta Uno de estos Que le llaman Holter Fili Ah A mí me hicieron El Holter Déjame Estar así Igual que la nutrióloga A ver que día Me sale con su babosada Y aquí como lo ayudo Oye Imagínate que estemos En la nota Y en el chisme Y todo Y de repente Al Fili Empieza así Como poseído Suelo Bueno Aquella vez Que pusimos la nota Te acuerdas Que mandaste a una nota X Y entonces Que me recargo así Me quedé Pues no No cerré los ojos así Porque yo vi cuánto duraba la nota Entonces me quedo así En lo que estoy escuchando ¿No? Y ya ves que en ese momento No sé por qué Omar Quitó la nota Quita el video Y yo ¿Por qué será? Y yo salgo Preguntas ¿Por qué será? Bueno Pues sí Pues sí Pues ahora Obviamente Entonces yo salgo Y mira Mi hermana no estaba No estaba en casa ¿No? Oye mi George No regresó Corre y corre Y chille y chille Que te desmayaste En el programa Que no No Dice pues es que me habló Pablo Y Pablo Es un muchacho Que luego trabaja aquí Con nosotros Entonces Dice es que me habló Me habló Pablo Y me dijo Que te había visto Que te habías desmayado Y todo Y como siempre ando Con los sustos Mi George Viene mi pobre hermanita En friega Y chille y chille Porque se espantó Le dije no En lugar de chillar Llévame al doctor Llámale a la ambulancia No Y fíjate Fíjate Este El Holter Es Hace cuenta Un chaleco Que te pone Todo así completito Y te ponen Una cantidad de chupones Así por todo Bueno de ¿Cómo se llaman estos? Como cuando te hacen El electro El electrocardiograma Hace cuenta ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo Tienen un nombre ¿No? Con un gel Ajá Ándale Eso, eso Pero te llenan Así por todos lados Por todos lados Y entonces Ese Lo tienes que Traer 24 horas En el día Todo el santo día ¿Para qué? Porque registra Toda tu actividad Del corazón Entonces Si tienes Una alta depresión Una baja depresión Una Arritmia O sea Cualquier cosa Lo detecta ahí Y entonces Ya cuando te entregan El estudio Te entregan un librotote Así grandote Porque va Pero así tienes que andar Todo el día Sí Ahí ya me tocó Aquí hacer el en shock Con el s conectado Así Aquí ¿Quién sabe cuánto? Como siempre te ves igual Pues abotagado Exacto Ya ni se me notó Pero sí Así te lo ponen Entonces ya En ese estudio Pues salió que estaba yo re bien Que no tenía yo nada Le digo Oye entonces Todos mis mareos Y todo lo que me pasa Es puro cuento Lo tuyo Todo es mental Tú te los inventas Todo te lo inventas Todo te Así me dijo El cartel Por eso te dicen inventada La inventada Espérate Oye 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 No No les hemos contado La vez que Que salían las tortillas Fíjate Todavía Todavía era cuando Estábamos así juntos Antes de lo de la pandemia ¿No? Pero Pero Jorgito Mira Te lo juro Si yo me hubiera sentido mal No salgo ¿A qué voy? O sea No Yo estaba bien Entero Ágil Este Con ánimos Con brillos Ágil no Tenías hambre Es diferente Ya estaba Mira estaba De entrada estaba yo más joven Tenía yo Agilidad Bríos Ganas de vivir Estaba en mi momento ¿No? Sí No 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 Yo estaba en mi punto Así en mi mejor momento Entonces cuando Cuando la productora dijo Ay es que hacen falta tortillas Pues ¿Quién más? Tú Que si la asiática Que si no sé qué Dije No 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 Se nos va a cansar El don Alejandro A ver Con sandarín de aquí a que llega Tampoco El Fernac Y ya sabes que nomás está ahí Así se queda todo el santo día Dije yo voy Yo estoy ágil Estoy chavo Yo voy Fernández Y aquí a que modela Ya trae las tortillas ¿A qué hora? Ay ya teníamos un hambre hermanitas Porque aparte era una carnita de puerco Bien buena Ay bien sabrosa Ya estaba la cazuelota Los frijoles Y todo Ay ya Ya estaba hasta la coca bien fría Ay no Ya estábamos listos Nomás faltaban las méndigas tortillas Bueno Y ahí va Yo me sentía tan bien Pero hay que poner un poquito de contexto Ese es en ese tiempo mi George Pues digamos Fíjate Y no estaba yo tan gordo como ahorita Y ahorita no he intentado hacer Bueno Tantito menos Tantito menos Y en ese entonces Intenté hacer dieta Entonces La nutrióloga No sé que sea Que me dijo Nada de azúcar Nada 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 Y entonces un día Porque si la hice esa dieta Como tres, cuatro días Y entonces un día Andaba yo en un Este No me acuerdo La comercial No me acuerdo donde andaba Y entonces le hablé Y le dije Oye Es que como que siento ganas Y tengo ansiedad por azúcar ¿No? Y le dije Me voy a comer unas uvas Nada más Y entonces me dijo Ni una sola uva No me entendiste Que nada de azúcar Y le dije Nada Bueno Está bien Si tú me dices nada Pues nada Y entonces Al otro día Ya fue cuando fuimos a grabar Pero a quien se le ocurre Si la baja de azúcar Se siente horrible Bueno De peligrosa Es horrible ¿No? Ni siquiera es de que me podré comer Tu cuerpo te exige Que te comas algo dulce Porque empiezas a temblar Claro En mi caso Empiezo a temblar Y a sentir como que te vas a desmayar Sí Ahora sí que como decía Juan Luis Guerra Te sube la bilirrubina Y empiezas luego Luego así con los achaques Bueno Ese día todavía me aguanté En la noche Al otro día Mi George Ahí vamos ¿No? Que teníamos que hacer el encho Entonces yo dije Pues vamos a trabajar Sin problema Oye Cuando me levanto Para ir para las tortillas Yo me sentía Te lo juro que me sentía bien Que está Que caminé como dos calles O sea Tampoco es tanto Me formo Todavía me formé en las tortillas Y de repente Así como la nutrióloga Mi George Así Empiezo Así mira Con el tambaleo Pero ya no sabía yo Ni dónde estaba Y entonces Hace cuenta Que todavía me acuerdo George Que había un señor Que estaba formado Detrás de mí Y le dije Señor Ayúdeme por favor Todavía le alcancé a decir ¿Qué crees que hizo? Quita el señor No se fue Se fue Fíjate Condenado señor Si se muere a mí Que no me culpen Así Bueno Había Frente a la tortillería Había un como Banquito de esos De cemento Así estaba como de piedra Y entonces ya me fui Y me recargué ahí Pero yo ya me sentía mal O sea sentía que me temblaba todo Tenía la taquicardia A todo lo que da Así estaba Bum 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 En mi corazón Y entonces Este En eso pasó Yo vi que pasaron personas Pero no te puedo decir Si eras señoras Niño No sé Y entonces Este Una de ellas me dijo Se siente bien Y yo Ay señora Pues no Obviamente no Y se fue Estoy tomando el sol Habieras dicho Pero regresó rápido Y traía un limón partido Entonces me dice Huele limón Pruébalo O sea Yo creo que lo que Quería era como Como Destantear Vuelve a tus carnes Exacto Exactamente Y entonces de repente Sale Creo que fue el señor De la tortillería El que sale Y me dice Joven Necesito una ambulancia Le digo Ay señor Ya necesito el cementerio No invente Me siento de la fregada Que aparte mi George Déjenme les platico No están ustedes para saberlo Pero digamos que Por herencia del don Perico Soy bien exagerado Mi George Bien exagerado No Dímelo a mí Bueno Una inyección Mi George Para que me pongan Una inyección Pregúntale a Omar Una vez que me acompañó A que me pusieran Una inyección Nos tardamos Como cuánto Omar Cuarenta minutos Y bueno la pobre doctora Ya está Me caí de la camilla Mi George Porque me di la vuelta Y ahí voy para el suelo Bueno Hice una de circo Porque no me dejó inyectar Mi George Imagínense Cómo cayó La botijón Si es cierto Me tuvieron que amarrar Para el sector sismo Omar Ah sí Así Me tuvieron que amarrar Por el poder de Cristo Le hubieras gritado Para que mientras Le inyectaban Al tarol Bueno Ese día pasó La inyección Entonces también me dice ¿Necesitas una ambulancia? Ay señoría Por favor No Así como que ya Y siempre yo tengo Una manía De cuando me siento muy mal Empiezo a decirle Por favor Despídanse Despídanme de mi mamá Díganle que la quiero mucho Mis papeles están en tal lugar Siempre empiezo con lo mismo Ya está Me conozco Y entonces no me acuerdo A qué señor Le dije yo ¿No? Le digo Oiga por favor Nada más díganle a mi mamá Que la quiero mucho Y que por favor Y ahí estaba yo haciendo mi drama ¿No? Pero sí me sentía realmente Ay tú también Ridículo que eres Espérate Espérate Ay bueno El don perico A ese sí deberías de verlo Para que veas Si te sorprendes Como soy yo Un día te voy a prestar A don perico Nomás un día Vas a ver Con que se sienta Tantito mal Ya Esto fue todo para mí Hasta aquí llegué Fue un placer Haber sido su padre Hijo Vamos Vamos Porque le da Le da tos Dice que ya Se tienen que despedir No 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 Don perico Bueno Cuando yo estaba chiquito Mi papá se despidió Como cincuenta veces de mí Ya Esto fue todo para mí Adiós Ya mundo cruel No Como decía Adiós Nicanor Así Ay no 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 Ese señor Bueno Bendito sea Dios Yo no salí Tanto Tan 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 exagerado Ah no Ni se te ve No Entonces ya de rato Me dice un Un muchacho No sé quién sería Me dijo Pero de dónde vienes O sea Tienes familia Para acabar La de amular Mi teléfono Lo dejé Ahí en el estudio Entonces pues dije ¿Y dónde? Caramba A lo mejor pensaron Que eras extraterrestre Le veras Cuando te dijo De dónde vienes Le veras dicho Tía Momea Maya matrina Bueno Pues no sé La cosa es que dijo Ay si yo conozco A la Rosy Ya ves que la Rosy Que vende abón Que vende fuller Que vende el topperware Y que vende todo Y la conocen En todo el vecindario Entonces Ay yo pensé Que por buenota Ay Está bien buenota La productora A lo mejor En su época Y a lo mejor En esos tiempos A lo mejor Tuvo lo suyo No yo la conocí No Normal Normal Bueno Pues le fueron A hablar Al don Alejandro Y al Fernan ¿No? Y ahí llegan los dos Pero cuando ellos llegaron Ya estaba la ambulancia ahí Entonces ya Y ellos llegaron Más ahogados Que tú De seguro Ay bueno Y sobre todo El don Alejandro Todavía el Fernan Como se aguanta Pero el don Alejandro Si llegó todo sofocado Bueno Pues el que se subió A la ambulancia Conmigo fue el don Alejandro Y entonces Hace cuenta Que ya me cuesta Y dijeron ¿Y cuál de los dos? ¿Cuál? Espérate Espérate Que estoy contando Mi historia Somos siamesas A los dos Espérate Y entonces Haz de cuenta Que me dice El este El este El paramédico Acuéstate Y todo ahí ¿No? Y entonces le digo Porque sentía yo O sea de verdad Me sentía yo muy mal Y le digo al don Alejandro Don Alex Por favor Dame tu mano Me siento muy mal Porque yo sentía que me iba De verdad Sentía que me iba Entonces ya el don Alejandro Habías empezado a cantar Acompáñame Que tu amor Es mi canción Bueno Que fueras bien romántico Bueno Pues el don Alejandro Haz de cuenta Que me agarraba Pero desde ahí Yo sentí algo raro Con el don Alejandro No sé si sea normal Que cuando alguien Está enfermito Te tomen de la mano Y te estén con otro dedo Aquí como cosquillándote Así que te estén haciendo Como cosquillándote Y luego ya iba así Como enlazados Así ¡Ándale! Yo 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 Y ya cuando llegaron A la clínica Le dijo Amor Ya te tienes que bajar Bueno Haz de venir El don Alejandro Hasta que cambié De pareja Y no Pero imagínate Que tan espantado Iba el don Alejandro Que me iba besando La mano De repente ya Como para que yo reaccionara Me iba besando el cuello Porque decía Fili Pues es que Yo veo que ya estás muy mal Entonces a lo mejor Pero ve si todavía Tienes signos vitales Sí 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 Pero yo creo que eso es normal A ver si todavía Estás calientito Ay mi George Bueno De todo eso Lo que más me dolió Fue lo que después Te tuve que pagar De la hospitalización Pero de lo que más me dolió Oye Jorquito A mí lo que más me dolió Fue no tragar Mi chica De cuerpo bien rico Oye estaba bien doradita La carnita de puerquito Y ahí se quedó Ya ves que ya ni cenamos Bueno La productora Se quedó con toda su comida Creo todavía la tiene Si quieres ir No mi George Es que en serio Ese tipo de descompensaciones Son bien peligrosas O sea en serio Pero también La nutrióloga Ideosa ¿Para qué se pone a decir? Bueno No están para saberlo Ni yo para contárselo Eso ya fue Desde qué día Todavía andan estudios Que porque Lo único que le hallaron Fue que se le había subido La presión Según Pero que no era seguro Entonces que tenían Que ver Qué era lo que tenía Todavía andan estudios En la nutrióloga Y ahora lo que es Los otros conductores Ahora traen el azúcar Bien alta del susto Una no gana Para sustos ¿Cómo llegaste al hospital Millor? ¿No llegaste toda así También toda temeleque? Dijiste Este ya se me va a ir aquí ¿Y yo cómo le voy a ir? No, ya sí Pero porque sabía Que tenía que llevar dinero Porque ya lo Ay no Oigan hermanitas Pero hablando De enfermedades Y de estas cosas Filip ¿Te acuerdas De 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 Pachita? La es la es la señora ¿De dónde irá tú? Era no me acuerdo Si era de Sonora De Sonora De del norte Ajá Sí, sí, sí Si era de por ahí Chihuahua Es la señora Que 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 decían Que se le metía Cuauhtémoc ¿No? Era Cuauhtémoc Sí Era era Cuauhtémoc El espíritu de de Cuauhtémoc Ella le decía A mi hermanito ¿Te acuerdas que le decía A mi hermanito Mi hermanito Y decían La las personas Que que sabían De de este asunto Que hay personas Que mueren Sin haber cumplido Su misión Mi George Entonces haz de cuenta Que cuando tú vienes A la tierra Que tienes una misión Que cumplir Pero hay personas Que no la logran cumplir Y entonces Son los que regresan Y utilizan Alguna persona Para poder cumplir Las obras Que no pudo hacer En vida El difundito Entonces aquí En este caso Cuauhtémoc Lo que más le dolió Fue pues el rollo De la conquista Y todo el rollo Según lo que contaba ¿No? Y este Y por eso regresó Y en Pachita Se manifestaba Oye pero lo que hacía Era increíble Pero yo mi pregunta En su vida Sería doctor ¿O qué? Porque acá Regresó con Pachita En doctor No en este En rey Ni nada De esas cosas No pero Pero yo creo que Cuando te vas Para allá arriba Ya puede serlo todo ¿No mi George? Yo creo Pues espero Para tener Varias carreras Allá arriba Porque aquí abajo Ya no se pudo Oigan Pero resulta Que fíjense Bueno Para los que no sepan Entonces Esta mujer Pachita Que ya lamentablemente Ya murió Pues que tenía Ese don ¿O? O esa ¿Qué será? Pues ese contacto ¿No? Sí Que tenía en su casa Se le metía el espíritu De este Este señor Cuauhtémoc Y entonces El espíritu Se supone Que es el que Curaba a la gente ¿No? Pero oigan Hace unas cosas Bien raras Porque Dicen que Hacía las cirugías Espirituales Según Pero ¿Cuál espirituales? Si con un cuchillo Les abría Donde les tuviera Que abrir Y les Bueno Bueno Dicen Filipe Que un día Un señor Cieguito Que llegó Que 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 le sacó Los ojos Ahí Enfrente De todos Se los cambió Y le puso Ojos Nuevos Y ya salió Viendo el señor Filipe Ay Como no Como no Como no Esta Doña Pachita Estuviera Ful Oiga Doña Pachita De una vez Háganme la jarocha Ya que estamos En confianza Así Bueno Bien Bien Padre Esa mi George La vida Casi Casi Te la regaló Tampoco es que Le sufras tanto Eh Pues para lo que te dio Bueno Pero pues Si de todas maneras Va a abrir algo Pues de una vez Abra todo Doña Pachita Pues Ya Vamos a aprovechar El tiempo Entonces Dicen que Que otro Le cambió La próstata A tu Filipe Que llevaba Este El cáncer De próstata Y le abrió Allí En los tanates Y se la sacó Y le metió Otra Y ya Otro No está ahí Si no está ahí Está más patracito No lo digas Bueno Pues le tiene que hacer El corte Desde allí Para que alcance A meter la mano No Bueno Y Imagínate El corazón También le cambió A un señor Sí 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 La columna Que Que tanto Era el El auge Que tenía Pachita Y que tanto Llamó la atención Sabes que llegó A los pinos Pachita Que la La mandó a llamar Ay La esposa No te voy a mentir Y no me acuerdo De qué presidente Pero pues debió haber sido No sé López Portillo Como Díaz Ordaz Por ahí Portillo Díaz Ordaz Algunos de los presidentes Su mujer Era muy 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 Fanática De todo lo paranormal Mucho Entonces alguien Le dice Oiga Que cree que Pues que existe Doña Pachita Y doña Pachita Es una Y le empieza a explicar Creo que si era la de Portillo No me acuerdo Pero vas a creer Que la llevaron A los pinos Mi George Imagínate nomás Que una mujer Que pues no era Una destacada Científica Médico O sea no Y que haya llegado A esos niveles Pues era porque Algo habían visto En ella Ahí justamente Es donde Pero además Lo hacía con un cuchillo Cualquiera Que tenía De monte Todo viejo Todo viejo Todo oxidado Y aparte No podían tomar Medicamentos Las personas Que les hacía eso O sea te abría Te ser Te cambiaba Te cerraba Y te tenías que esperar Que cuatro horas Allí sin moverte En el piso Donde te acostaban Ahí te tenías que quedar Cuatro horas Y a las cuatro horas Ya te tenías que parar Te tenías que ir Y dejar pasar No sé El tiempo que ella te dijera Este Sin un Sin una aspirina Sin nada Porque si te tomabas Algo de medicamento Te morías Así ¿No? Que esas eran las instrucciones Así de claras Y ya con el paso De los días Ya la gente regresaba Y ya se había compuesto De cualquier tipo De enfermedad Una maravilla ¿No? Bueno Pues resulta que tan Tan maravillosa era Que acuérdate que ahí Llegó Jacobo Grimber Este Este científico Hermano de Ari Telch El actor Que para quien no se acuerde De Ari Telch Fue esposo también De Ninel Conde Ninel Conde Fíjate El papá de su hija Sí 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 Fíjate que A Ari Ah perdón Ari A este A Grimber Lo conoce justamente En Los Pinos Ahí es donde se encuentran Es donde lo conoció Ahí Ahí se conocen Entonces Tanto Grimber Como Como Pachita Se conocen Y él Si era científico Pero además Era un científico En toda la extensión De la palabra ¿No? Una persona Bastante Medio Medio hermano De De Ari Telch Pero fíjate Ahí está Ari Telch Y el de la barbota Negra Es Jacobo Grimber Jacobo Grimber Exacto Al día de hoy Jorjito Sabes que hay una Una asociación Que se dicen Los Los Jacobos Y ellos Fíjate Que siguen estudiando Todo el legado Que dejó a través De sus libros Don Jacobo Porque Piensan Y yo creo que tienen razón Que por algo Por algo Por algo Pues de repente Un día ya ves Que el señor Pues ya Ya desapareció Pero ellos Quieren revivir Todo Todas las investigaciones Y que Que era lo que Él hacía Estudiar El poder De la mente Y Pachita Justamente Hacía estos Trabajos De cirugía A través De la mente De las manos Del espíritu Y Jacobo Siendo científico Se le pegó ¿Te acuerdas A Pachita? Bueno Pero es que Ya te saltaste Toda la historia Para la gente Que no sabe De qué le estás hablando Jacobo Grimberg Era un científico Y entonces Se entera De esta señora Dice el Entonces En realidad Él llega Con Pachita Como para Ir a Investigar Cómo Cuentea La gente Y este Y poderlo Documentar Para demostrar Que es pura Charlatanería Ese es En realidad Ese fue Su objetivo Pero sorpresa Resulta que Cuando llega Con Pachita Y empieza A ver todo Y empieza A descubrir Todo Y empieza A preguntar Y empieza A analizar Y le pasan Cosas Y todo Pues Se da cuenta Que no había Truco Que no había Cuento Que todo Era real Entonces No le quedó De otra Más que Aceptar Que él Como científico Tenía que Aceptar Que algo 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 Extraño Algo Diferente Hacia Pachita O tenía Pachita Que podía Curar a la gente De esa manera ¿No? Entonces Pues Escribió Libros Alrededor De esto Y demás Bueno De repente Un día Dicen Que recibió Una llamada Que estaba En su casa Y recibe Una llamada Dicen Que sale De su casa Se va A la cita Que tenía Y ya A partir de ahí Ya nunca Regresó A la casa Nunca Supo Ya nadie De él Eso ya pasó Hace muchos años Se desapareció Se lo tragó La tierra Nadie Supo más De Jacobo Grinda ¿Ok? Miren Así estaban Los periódicos Imagínense A ver No se alcanza A ver El año De ese periódico Este Omar Ay No creo Yo no lo veo Yo no lo Yo no le veo A ver ahí Es que Bueno si lo veo Pero no lo distingo No Peor Sí No es que está Como muy Bueno Espérate Si decía 1994 A ver A ver A ver Dice Arriba Desde principios Desde principios De diciembre De 1994 Se ignora El paradero Del director De la La Si Ay Dios mío Del Las Las Tida Las Tide Del Instituto Nacional Para Estudio Con la Conciencia Investigador De la Facultad De psicología De la UNAM Y gestor De más De 20 Desde el 94 De más De 20 libros 94 ¿Cuántos años Ya casi 30 años Filipe Ya casi 28 28 años Ay no Fíjense 28 años Desaparecido Cuando le preguntan A Ritelchi Y así Pues él dice Que pues Este Pues no sabe nada Del hermano Pero pues que espera Que esté bien Y que esté con vida Y que ya regrese ¿No? Pero fíjate Filipe ¿A qué A qué sacamos Toda esta historia? El fin de semana Que estuvo largo Y eso Ya sabes que de repente Pues uno anda Busque y busque que ver Y me salió Un documental De Jacobo Grimberg Y dije Ah pues lo voy a ver Y ahí me puse De madre Viendo a ver Toda la historia También estaba En ese En ese En ese grupo De Pachita Grimberg Estaba el El cineasta Jodorowsky Jodorowsky Ahí estaba Que también Se quedó en shock También A Jodorowsky Le cambió algo No me acuerdo Si le cambió Y algo Algo le hizo Sí Él hizo una operación Bueno Entonces Bien interesante Bien padre ¿No? Porque se Estaban contando Con lujo De detalles Todo Pero eso No es No es lo más Importante Lo más importante Es que dicen Que efectivamente Se desaparece Grimberg Punto Ya Nadie sabe De él Lo anduvieron Buscando Obviamente Toda una tragedia Familiar Este En el mundo Científico Mucha gente También Porque decía Es que él Ya había avanzado En mucho conocimiento Es que él Iba a dar a conocer Esto Iba a dar a conocer Lo otro Y ya sabes ¿No? Bueno Y mucha gente Decía Que pues alguien Lo había desaparecido Por tanta información Que había logrado Retabar este señor ¿No? Como científico Oye Fili Pues ahí En ese En eso Que estuve viendo Dicen Que de hecho Un día No hace mucho tiempo No hace mucho tiempo Que un día De repente Este Un Una persona Que tenía relación Con el papá De Jacobo Grimberg ¿No? Este No sé si era Familiar O amigo Trabajador Beto Alguien que tenía Nexo Con la familia De Jacobo Grimberg De repente Un día Tocan a su puerta ¿No? Y ya Y sale A abrir Este muchacho Y entonces Cuando abre Ve a un hombre Grandote Barbón Parado allí Y entonces Este Le dice Sí Dígame Este Y le dice ¿Eres tú tal? ¿No? No Pues que sí Y le dijo Soy Jacobo Grimberg Ay Dios mío ¿Cómo que vas a ser Tu Jacobo Grimberg Si a mí Yo no te conocía Pero a mí me ha hablado Mucho tu papá De ti Y me dice Que estás desaparecido Ay qué bueno Que regresaste Yo te voy a llevar Donde está tu papá El otro Como loco De los nervios Filipe Hablé 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 No lo dejaba hablar Ahorita vamos Yo ya Déjame nada más Agarrar un soter Ahorita nos vamos Para que te vea tu papá No Que no te vaya a pasar nada Mejor métete Mejor Así como loco Y le dice Calmado Calmado No pasa nada Espérate Y entonces le dice Pero entonces ¿Qué quieres que hagamos? Y le dice Nada más te voy a encargar Una cosa Le dijo Te vas ahorita A donde está mi papá Le dices Que me viste Y le dices Que estoy bien Nada más Ok No Y el otro así como En shock Tú Filip Imagínate que se te aparece El muerto según No Y entonces ya Le dice Pero Pero no quieres ir Vamos Yo te llevo Que ahí tengo Mi carrito El otro No No Ve tú y dile Bueno Pues ya agarra Y se va el muchacho Llega con el papá De Jacobo Oiga señor Pues me acaba de pasar Una cosa bien Bien rara Bien extraña Viendo ¿Qué te pasó? Y le empieza Usted conoció Una persona Así 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 Le empieza a describir Y le dice Y le dice Pues mi hijo Jacobo Se llamaba ¿No? No pues que sí Él es mi hijo ¿Por qué? Pues es que pasó esto Tocaron en mi puerta Así ya saben Y me dijo Que le dijera Nomás que está bien Pero ¿Dónde está? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Lo dejaste ir? No sé Pues él nomás me dijo Esto y se fue No sé Entonces dice el señor Ahí se te ha de ver aparecido O a lo mejor lo soñaste O a lo mejor Ya sabes ¿No? Que empieza uno a buscar Como opciones Pues Entonces le dice Si lo vuelves a soñar Si lo vuelves a ver Lo que sea Una aparición Un sueño Lo que sea Tú pregúntale Dónde está Dile que por qué no se queda Que me venga a ver Que no sé qué Que le hizo sus encargos El señor Bueno ya se regresa Este muchacho Días después Otra vez Ay tú Qué nervios Imagínate nomás Ahí va a abrir Tu Filip Abre la puerta Y otra vez El grandote Barbón Ay Jacobo Que ya Es verdad O es mentira O es un sueño Le dijo Dime Despiértame Peguízcame Y entonces El otro nomás Le dijo ¿Viste a mi papá O no lo viste? No pues que sí ¿Le diste el recado? Sí Tal cual Sí Ok ¿Qué te dijo? No que para qué Que no te vayas Que te detuviera Que te agarrara Que no sé qué Ah bueno Está bien Gracias Dile que otra vez vine Que todo está bien Que él no se preocupe Dice Filip Que dijo Este muchacho Yo no sé Si lo entrevistaron O no sé Cómo fue Pero dice Que este muchacho Dijo Que haz de cuenta Que estaba la puerta Así ¿No? Y estaban parados Los dos frente a frente Y había como Luego luego Como Me imagino Como que topaba Su casa Con otra pared ¿No? Ajá No sé si era Un como Condominio horizontal Que le llaman ¿No? Como un callejón A lo mejor Sí que topaba Con pared No lo sé Pero dice Que ya terminaron De hablar Y le dijo Bueno que ya está bien Dice que camina Greenberg Hacia la pared Y entonces Que él Este Como su cabeza Estaba en otro lado Como que no le tomó Atención O sea nada más Vio que se volteó Y caminó No le tomó atención Cuando se acuerda Y dice ¿Para dónde va este Si está en la pared? Cuando voltea Ya no está Ya no está Que haz de cuenta Que se mete a la pared Entonces ahora Ahora la historia Es que pudiera ser Según dicen ¿No? Los que son Este Científicos Que saben de estas cosas Que pudiera ser Que no es que le pasó nada Que al contrario Que seguramente Se enteró De que corría peligro Y que él haya descubierto Esta manera De pasar ¿Cómo le llaman? Los hoyos ¿Cómo le dicen? Los arcos Los Hay no Como puertas Así La dimensión Sí Como puertas Tridimensionales Que haya descubierto Cómo cruzarlas Ajá Como portales Esas cosas Que haya aprendido Cómo cruzarlas Para que ya Pasara otra A otra Dimensión O otra Otra nivel O no sé Cómo se llama Otra cosa Para Para tener Otro O sea Seguir Cuidando Su vida Sin que nadie Lo vea Y sin que se arriesgue A nada Dicen Que O sea Que no Que no fue un espíritu Que podría ser Que Jacobo Grimberg Pudiera estar vivo Pero ya pudo A través de su conocimiento Logró Esto Y entonces Él vive En otra dimensión Donde nadie Lo puede Atacar Pues O nadie Le puede Hacer daño Que lo único Que quería Pues era avisarle A su familia Que pues No se preocuparan Más Que estaba bien Que no había Mayor problema Mira Con una mente Tan brillante Como la que tiene O tuvo Jacobo Grimberg Pues no No se puede dudar Tantito Pues no lo dudes No, no, no O sea Muchas veces Cuando se habla De la desaparición Y que la gente Opina Que fue desaparecido Porque empiezan Las teorías De conspiración Que si el gobierno Que si los ovnis Que si esto Que si aquello Y inmediatamente Todo se hace referencia Al conocimiento Que el señor tenía Y decían Bueno Que tanto sabía Jacobo Como para que lo hayan Intentado desaparecer Imagínate si logró eso No, bueno Ahora sería interesante Que compartiera esos conocimientos O que regresara Y en el momento Que se sienta Pues con el peligro O el riesgo Vámonos Abres tu portal Y ahí te ves ¿No? Pues a lo mejor Eso lo hace Si es que puede hacer eso A lo mejor Eso lo hace Pero la cosa Es de que Imagínate que sea así Tú bien padre O Filip Y obviamente Imagínate Si él ya está En ese nivel Pues seguirá Investigando Y seguirá Sacando cosas Y descubriendo Miles de cosas De todo saber Pero juran Colonia Y eso Y eso Y eso A veces Resulta que luego Te preguntan Oiga La calle Tal No sé Nunca sabemos Que está en esta colonia Que está en esta colonia O sea La verdad Nunca he ido para allá El número 143 Ay Dios mío ¿Para dónde será? Allá vivir con la idea De que él Simplemente supo Cómo huir O sea padre Qué bueno Ay que nos diga Cómo Lo moleste Que nos lleve Imagínate yo ya entrando A los A los cuartos oscuros Sin pagar Me aparezco afuera No me desaparezco afuera Y me aparezco adentro No fríes Ahí voy Háganse Claro que ahí voy Pero Algo tan serio Que estamos hablando Y sales con tus Cosas Hablando de cosas serias ¿Te acuerdas De Tamara Falco La marquesa Allá de España Ah sí 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 Ya ya De Isabel Presley 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 ¿Cómo se dice? Presley Nunca se pronunció Su nombre Presley 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 Bueno de Isabel Ay de Isabel Bueno Resulta Resulta Con que te acuerdas Que ya se iba a casar Con Íñigo Ovieda ¿No? Este español empresario Y no sé qué Que estaba a cargo De un restaurante Que el restaurante Es en parte De Enrique Iglesias Del hermano De Tamara Entonces ya Pues ya que Te acuerdas Que lo cacharon Este Altarolas En un evento Besuqueándose Con otra El menso Y este Y pues ya Tamara De por sí Tamara Ya le habían llegado Las habladas De que Están Andaba De Cusco Y luego Ve el video Pues lo mandó A volar Bueno Pues entonces Resulta Con que Ya este Bueno Luego Luego Se tuvo que ir Esconder Tu Filip A una casa De campo Para que no Lo estuvieran Molestando Bueno Ya después De mucho Pues su familia Le dijo Oye No me pases A fregar Tampoco Vamos a vivir Encerrados Toda la vida Tienes que salir Y dar la cara Pues ni modo Pues ya la cagaste Pues pide disculpas Y ya Ya salió Pide disculpas Bueno Tamara Hay algunos Que dicen Que ella Pues lo sigue adorando Y que quisiera Regresar con él Y otros Que dicen Que no lo va a perdonar Sabrá Dios ¿No? Ya ves como son Esas cosas del amor Yo que ella No lo perdono Porque se la va A volver a hacer Pero bueno Ella ya sabrá Pero Llora la vida Híjole Bueno Lo puede perdonar Para unos servicios Pero ya después No Para serio No Para matrimonio No No se la va a hacer Filipe Cuando se embarace Se la va a hacer Ah Y obvio Bueno Si se la hace Antes de casarse Imagínate Después No 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 El embarazo Bueno Pues el caso Es de que ahora El tema Es el anillo De compromiso Porque mira Si él le alcanzó A dar el anillo Que te acuerdas Que contamos Que ya se la había Regresado Tamara Pues Tamara Lo que menos Le falta es dinero Ni joyas Entonces ya rápido Ella dijo Quitémonos el problemita Ahí está tu anillo Muchas gracias Por participar ¿No? Adiós Pero entonces Ahora ya sabes Que los españoles Le buscan Y le buscan Y le buscan Dijo él En algún momento Que el anillo Pues lo había comprado Con mucho gusto Que no sé qué En tal joyería ¿No? Así dio Todos los pormenores Y entonces Este Ahí se pusieron A investigar Los españoles Y descubrieron Que el anillo Costaba como 15 mil euros Es decir Como Medio millón De pesos ¿No? Más o menos Si está carito Si está carito Carito Pero hay tú Pero para la marquesa Le compras No pero tampoco Le regalas Así una baratija ¿No? O sea Si digamos Normalito Normalito Pero bueno Espérate Pero acuérdate Que si Si Noda Le regaló A Belinda El de 3 millones De dólares Esa es una baratija Cualquiera Bueno sí ¿No? Sí Y Belinda No es este Ni princesa Ni esclava Simplemente Simplemente mujer Sí es correcto Y entonces No 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 se compara Bueno Pues ya que ha Almentado Íñigo Ya le fue como a Nodal Ya le empezaron A sacar sus trapitos Ah Porque ahora resulta Que se sabía Eso del anillo ¿No? Que había costado Como 15 mil euros De una marca Muy importante Y no sé qué Y ahí estaba enseñando El anillo Oye Fili Pues ahora ya salió El peine Que dicen Que cuál Si se lo rentaron En la joyería No Era rentado Fue aprestadito El anillo Y ahora qué Ya lo fue a regresar Ahora Pues ya Ya se lo regresó Tamara Ya fue Ay Ya quieren Entregar la prenda La prestaprenda Yo creo Le llaman ¿En serio? Oye pero ¿Existe eso De te renta un anillo? Yo creo Yo qué voy a saber A mí nunca me han dado Un anillo De compromiso Ni me darán Mira y de que está bonito Está bonito Mira está mejor Que el de Belinda Está bonito Como cualquier anillo Nada El que se veía El de Belinda Lo que sabe Cada quien Veías El rectangulote Ese padrísimo Precioso Sí Si quieras elegir Entre uno Entre uno y otro Prefiero este El de Para mi manota No me voy a poner ese Se me pierde Para mis manitas gordas Parece que estoy cargando Unos aretes Mejor el grandote Oye bueno Entonces ya sale el peine Que rentó el anillo Cuántos días O no sé cuánto tiempo Le pasó también Como María Félix ¿Te acuerdas Por las joyas? El señor Que iba a deber Varias mensualidades Tómalo Pues así Bueno Pues tuvo que mandar Un comunicado Desmentado Íñigo Vieda A través de sus abogados Eso sí Con los abogados Para decir Que no era cierto Que no era rentado El anillo Que sí lo había comprado Y que el anillo Costaba mucho más Lo doble O lo triple De lo que habían dicho Los medios No costaba esa victoria Ah Que sí estaba A la altura De la duquesa O marquesa De la marquesa Entonces que Que no anduvieran inventando Que qué falta de respeto Y que no sé qué tanto Oye Vas tú a creer ¿Será cierto? Ahora en mí Ya me quedó la duda O fue rentado O fue prestado O fue ¿Qué fue? Acuérdate que ahora Ya todo se renta Mi George Todo lo que necesites Ya lo ponen a la renta ¿Ya? Bueno Philip No sabes que ya está Para tu casa O sea Si tú ahorita Llegas a vivir A una casa nueva No tienes ni un Conchón No tienes nada En lugar de comprar Vas y rentas Todos los muebles Todos los Los electrodomésticos Todo Todo ¿Ah sí? Ya te llega un camión Con todo Para llenar tu casa Y todo es rentado No sé cuánto pagarás No sé Pero Pero sí Ahora se usa eso también Sí Sí Te digo que ya todo lo rentan ahora Entonces No Yo no lo dudo Amy George Que sí lo haya rentado Ah yo también Digo Y yo creo De haber dicho Por si Por si Nos casamos O por si No nos casamos Mejor lo rento Debo ya le compro Uno real Fíjate Ay no Qué historia Oigan Y ya que estamos hablando Justamente de allá de España Ya ¿Te acuerdas de De Kiko Rivera El hijo de Isabel Pantoja Que estuvo Enfermo hace poquito ¿No? Sí Sí Bueno que se está recuperando Todavía y todo el tema Pero su hermano Es Cayetano Rivera Que es hijo de Paquirri ¿No? Del primer marido De Isabel Pantoja Bueno del único marido De Isabel Pantoja Los otros fueron novios Esposo fue de Paquirri Nada más El torero Que murió Te acordarás De una cornada A la cornada Sí Bueno Pues entonces Este 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 Cayetano Que era hijo De otro matrimonio De Paquirri Resulta Con que Mira ese Cayetano Que está bien guapo Que es el que venía A torear aquí A la plaza de Toros Filip Es el que conocí Una vez Ah o sea Él sí siguió La profesión de su papá Entonces Sí Él es torero Es Cayetano Bueno Pues él está Está casado También ahí en España Hermano de Kiko Bueno medio hermano De Kiko Rivera Hermano pues Y es de los De los que tenían La herencia del papá Que la Que la Pantoja Guardó todo en un cuarto Y dijo Ay no Todo se perdió Ay qué lista Y cuál sea Él lo tenía todo Es este muchacho Y el hermano Y Kiko Son los tres Que tenían que Este Heredar todo Amar eso Bueno Pues mira Ahí están los tres hermanos Resulta Con que Con que Fíjate Este Tiene su mujer Pero dicen que ahorita Anda en problemas Con ella ¿No? Están entre que se divorcian Y no se divorcian Y no sé qué Y andan así en rollos De ese tipo Entonces Mientras Llegan a una decisión Final de si se separan O no Decidieron darse un tiempo ¿No? Vamos a darnos tiempo Y ya que el tiempo decida Si estamos mejor solos O juntos Y ya Entonces Él deja a la mujer En la casa que tienen De matrimonio Y él se va A vivir A la A A una casa de campo Philip ¿No? Una casa que tienen Desde el abuelo De él O sea De años Muchos muchos años Una casa De campo Entonces Que allá está viviendo Ahorita Ahorita está haciendo Su vida desde allá Mientras deciden Qué onda Esa foto fue tomada Fuera de esa casa Y va llegando Quién sabe de dónde Y ahí lo tomaron Bueno Pues resulta Philip Que tú dirás Ah pues qué padre Pues tenía otra casita Para irse Oigan hermanita Son fregaderas Una casa De 10 hectáreas No 10 hectáreas Obviamente Con eso Nunca la va a extrañar No 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 Mi George 10 hectáreas Imagínense ¿No? Entre construcción Entre jardines Entre no sé qué No sé qué Y no sé qué Cosa tiene El lugar Bueno Una cosa espectacular Que por ahí Tenemos fotos Que vamos a ir viendo De esta De esta Pues que es una mansión ¿No? ¿Qué será? ¿Un rancho? ¿O quién sabe qué será? ¿Cómo un rancho? Oye Philip Fíjate Dicen Que es tan grande El lugar Tan grande Tanto en construcción Como en áreas Este Verdes Y todo el tema ese Que un tiempo Lo tuvieron rentado Como hotel Ah Como hotel Así En ese nivel ¿Y sabes cuánto Cobraban la noche Tú Philip? Y todavía Dijeron Ay no No es negocio 500 dólares La noche Unos 10 mil Pesitos Ajá 10 mil pesitos 500 dólares La noche ¿Y eso no es ganancia? No es cierto 500 dólares No 500 euros Peor tantito Como 14 mil Será ¿No? La noche Y así Le estuvieron retando Y ya después Dijeron No pues no Pues no No es negocio Mejor ya quitamos El negocio ese ya Y ya tienen La casa vacía Por eso Llegó Cayetano A vivir ahí Pero 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 Dicen que es una cosa Espectacular Esa residencia Philip Esta cosa Es espectacular Entonces El puro Tapanquito Es el puro Este Techo de madera Nada más El puro techo No Para qué quieres más Ya Fíjate Entonces Bueno Pues ahorita Él está ya Como tú dices Dudo Que extraña A la pobre mujer Ahora Si extrañas A alguien Cayetano Avísame Ahí te llego Sobre todo Cayetano Ay sí Philip ¿Te imaginas Estar ahí Pasando un rato Bien a buscar En esa casota Bien padre Por el rancho Vale la pena Mi George Ay y por el Cayetano Aunque no me deje nada El Cayetano Está bien bueno También Pero bueno Hermanitas En fin Oigan Pues ya nos vamos Nomás era como Un este Una Una Aquí Una parecidita Que íbamos a tener Para no estar tan olvidados El día de hoy Ni sé cuánto tiempo Llevamos Able y able Deja Ay mira Ya llevamos mucho tiempo Oigan Pero este De todas maneras Los esperamos El día de mañana También mañana Vamos a tener programa A las dos de la tarde Aquí en En Shock Y a partir del próximo lunes Ya estaremos otra vez Completamente en vivo Y como Dios manda ¿Verdad Philip? Así es mi George A partir de lunes Pero recuerden Que toda la semana Toda la semana Estaré Nuestro Programa de En Shock A través de este canal Que se llama Productora 69 Muchísimas gracias Jorgito Gracias a todos ustedes Feliz día Y buen provecho Bonita tarde también Pasa esta de la noche O no 10.30 de la noche Mi George En el canal del Philip Por ahí nos vemos Cuídense mucho Y nos vemos mañanita Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Esto fue En Shock Gracias Con salsa Hermanas Cuídense mucho Cuídense el changarro Besitos Ya les contaremos Qué estamos haciendo Y dónde